Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy en 360 arrancamos hablando de la actual gira del presidente Santos por Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y para hablar de temas específicos, proceso de paz en Nicaragua. El presidente Santos ya se reunió con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, para denunciar el expansionismo de Nicaragua en el Caribe. Habló también con el presidente uruguayo José Mujica para que lo ayude con los diálogos de paz con el ELN y lo espera a una reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional, la CPI, Fatou Benzuda, para convencerla de que no habrá impunidad para los líderes de las FARC. ¿Cómo le irá al presidente Santos en Nueva York? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos y tendremos una entrevista con el polémico excolumnista del diario El Espectador, Ernesto Yamure, cuya defensa logró que la fiscalía precluyera una investigación en su contra donde se le señalaba detener nexos con el extinto líder paramilitar Carlos Castaño. Ernesto Yamure hablará hoy en 360 y su abogado Francisco Bernate de por qué cruzó comunicaciones con Castaño, de cómo logró demostrar su inocencia y también de por qué señala la exfiscal Vivian Morales de armar un falso positivo con fines políticos en su contra. Hoy Ernesto Yamure habla en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Alfredo Rangel, a Frederic Macé y a Juan Carlos Palau. Bueno, caballeros, qué gusto y de verdad qué placer tenerlos esta noche en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, Frederic, empiezo con ustedes. Mire, tema importante de lo que está pasando en Nueva York, se encuentra el presidente Santos, lo decía yo en el titular inicial, tema Nicaragua, tema del ELN con el presidente Mujica, pero sobre todo tema de la CPI. ¿Cómo ve usted ese encuentro y qué va a hacer el presidente Santos con la fiscal de la Corte Penal Internacional? Bueno, yo creo que va a tratar de convencerla de que la CPI tiene que dejar al gobierno colombiano trabajar, avanzar en un proceso de paz. Mi duda es que yo no sé hasta qué punto va a lograr resultados muy contundentes, porque la fiscal ya mandó algunas cartas. Me imagino que ya hubo algunas respuestas no oficiales o intermedios que expliquieron un poco el alcance de lo que se está haciendo en Colombia. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso va a ser realmente muy productivo. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tan importante es esa reunión? Y le voy diciendo, yo me anticipo, senador, de una vez, porque con esa lista donde está usted, dentro de poco lo vemos en el Congreso. Muchas gracias, Dan. Yo creo que esta gestión que está haciendo Juan Manuel Santos, tratando de implorar en las Naciones Unidas impunidad para las FARC, es una gestión absolutamente vergonzosa y, por lo demás, estéril, inútil. No va para absolutamente ninguna parte. Ya la Corte Penal Internacional, que es una corte independiente, autónoma, que no depende de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, ha dicho que no puede haber suspensión total de las penas para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte Constitucional de Colombia también se pronunció en el mismo sentido y dijo, el marco jurídico para la paz es exequible, pero siempre y cuando no se haga una suspensión de la aplicación de las penas. Hay 218 líderes de las FARC, la cúpula de las FARC, condenados ya por crímenes que serían de conocimiento de la Corte Penal Internacional. Y ocho de los nueve integrantes del Secretariado de las FARC están condenados igualmente por ese tipo de crímenes. No puede la justicia colombiana hacer de cuenta como si no existieran esas sentencias. Eso no puede pasar. Lo prohíbe ya la Constitución Nacional, las leyes de Colombia, la Corte Constitucional y la Corte Penal Internacional, que es un tratado que hace parte del bloque de constitucionalidad del Estatuto de Roma. Así que creo que esta gestión va a ser absolutamente estéril, nos va a hacer pasar el presidente una vergüenza en Naciones Unidas, porque en última instancia lo que está tratando de hacer es conseguir implorar que haya total y absoluta impunidad para la guerrilla de las FARC, sobre todo para sus jefes máximos en esa Asamblea de Naciones Unidas. Vamos a debatirlo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo? No, no, yo creo que yo discrepo absolutamente de ese punto de vista. Yo valoro la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, que creo yo que está destinada a tratar de satisfacer dos elementos que deben quedar claros, tanto para la comunidad internacional como en la Corte Penal Internacional. Y es que si bien Colombia está dispuesta a cumplir los estándares internacionales en materia de respeto y protección de los derechos humanos, de todas maneras necesita y requiere, y los tratados lo conceden, un margen de autonomía para tomar decisiones que le permitan al país salir adelante. Usted utiliza un término que me parece importante resaltar, dice un grado de autonomía, un grado de autonomía. La pregunta que se hace mucho es, ¿en ese grado de autonomía lo que estamos escondiendo es impunidad? Esa es la lectura que se le ha querido dar a las iniciativas del gobierno, es decir, todo margen de discrecionalidad se ha creado lo que podríamos llamar una especie de peligrosismo normativo. Ah, si hay un grado, cuando la norma dice podrá aplicarse la suspensión condicional de la pena, ah, es que ustedes van inmediatamente, lo que van a hacer es entregar la impunidad a tales y tales personas. Es decir, podría llegar a ser eso si se ve una justificación fuerte. Y quisiera referirme un poco a la idea, a la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, y es que ella en el fondo está aludiendo a una interpretación de distintos documentos que no son propiamente derivados del Tratado de Roma directamente, sino opiniones de expertos, de paneles de expertos, que es una estrategia que regularmente se aplica. Pero no es una norma positiva que diga. En cualquier caso, se prohíbe absolutamente que a los máximos responsables se les condone o se les aplique una pena. ¿Está de acuerdo, presidente? ¿Es así como lo dice Juan Carlos? Sí, pero mi pregunta vuelve a lo siguiente. Yo no sé hasta qué punto el presidente Santos puede convencer a la fiscal, o más bien puede ser la fiscal que vaya a convencer al presidente. Yo no sé finalmente quién va a convencer a quién. ¿Usted se imagina que en este caso sea la fiscal la que convence al presidente lo que eso significaría para las negociaciones en la base? Puede ser. Mi pregunta es, sabemos que la fiscal manda una carta sustentada, o sea, no es que ella describa una carta de la noche a la mañana. Y el presidente Santos, o el gobierno de Santos, contestó también a la Corte Penal Internacional con muchos argumentos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué más argumentos pueden explicar lo uno al otro? Mire lo que está diciendo, y esto lo leo textual, nada menos y nada más que el señor Moreno Ocampo, a quien todos conocemos, Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional. Dice lo siguiente, aseguró que los acuerdos de La Habana deberán establecer cuántos días de cárcel cumplirán los cabecillas. Es puntual, es puntual. Lo que está diciendo es, un momento, señores, según esto se establece que el tiempo de esa condena debe estar en la cárcel y cuándo será condicional. Pero aquí hablamos de cárcel. La pregunta que yo les quiero formular es lo siguiente. El presidente Juan Manuel Santos, seguramente en La Habana, puede ser, o en equipo de negociador, prometió algo que no va a poder cumplir. Y es prometerle a las FARC que no van a pagar cárcel. Y aquí le está diciendo, como usted lo menciona, la Corte Constitucional, el Procurador, la Corte Penal Internacional, varios estamentos exfiscales. Hombre, eso no lo podemos evitar. ¿Es eso lo que está pasando o es otra cosa? Es exactamente lo que está pasando. La Colombia, al suscribir el Tratado de Roma y otra serie de tratados sobre muchos temas, Colombia y todos los países que firman ese tipo de tratados, están renunciando al menos a una cuota de su soberanía. Si no, pues no lo firman. Sencillamente Estados Unidos no lo firmó y punto. Ni China, ni Rusia, ni Israel. ¿Cómo nos fue en la valla por haber firmado esa cuota de soberanía? Se renuncia a esa autonomía, a esa soberanía en aras de unos principios, de unos valores de la comunidad internacional, para estar dentro de la comunidad internacional de manera activa. ¿Cuál es el propósito de la Corte Penal Internacional? ¿Por qué se creó esa corte? Para evitar que los crímenes de guerra, que los crímenes de deshumanidad quedaran en la impunidad. Eso no se podía tolerar por parte de la comunidad internacional. Y se reunieron una cantidad enorme, 160 y pico de países, para decir, firmamos este tratado, este acuerdo, establecemos esta corte, para que de ahora en adelante los crímenes de deshumanidad tengan castigo. Si un país no los castiga, habrá una corte internacional que sí los va a castigar. ¿Qué pasa si en Colombia, porque eso la mayoría de televidentes de pronto no lo entienden, si en Colombia se decide a través de este acuerdo que se haga con las FARC, que se firme con las FARC, que, por ejemplo, cabecillas de las FARC no paguen cárcel? ¿Puede la Corte Penal Internacional empezar inmediatamente a decir, ahí la justicia no, pero entramos nosotros? Yo le diría una cosa, es que yo creo que la manera como está planteado este debate es sesgada. Planteelo como se quiera. No, no, es sesgada porque lo que no puede ocurrir es que los que no creemos que haya unas normas que dicen cosas que no dicen, somos partidarios de la impunidad. O sea, aquí el debate se plantea en esos términos. O sea, o usted es un promotor de la impunidad, en últimas un cómplice de los violadores de derechos humanos, o usted está con mi opinión que dice que quien haya incurrido en un delito de lesa humanidad en ningún caso podrá ser objeto de suspensión condicional de la pena. Entonces, yo le digo, lo que estamos defendiendo muchos sectores en este país es que la justicia transicional no se concentra exclusivamente en lo penal. Lo ha dicho el fiscal. Lo ha dicho el fiscal. Ya que usted menciona al fiscal, le voy a traer a colación otra opinión que presencié en el conversatorio de justicia constitucional en la ciudad de Medellín de Rodrigo Primni, que le preguntó abiertamente al señor fiscal, señor fiscal, usted exfiscal, ¿de dónde saca usted esa tesis de que no se puede...? O sea, muéstreme la norma jurídica positiva como la están planteando. ¿A Montealegre? No, al fiscal de la Corte Penal. Ah, de la Corte Penal. A Moreno Campo. A Moreno Campo. Le dijo, ¿dónde saca usted esa tesis de que no se puede levantar, no se puede aplicar la... No, pero yo le hablo del fiscal Montealegre que ha dicho que sí se puede. El fiscal Montealegre ha dicho al contrario. Dice, yo estoy en contravida del señor Procurador. Yo creo que hay medidas alternativas sobre las cuales se podría mirar... Para no tomarme más tiempo, lo que quiero decir es que si focalizamos la discusión estrictamente en si hay cárcel o no hay cárcel, estamos empobreciendo la discusión... No, pero es que ese es el punto de toque. Porque eso implica, implica que haya muchas otras dimensiones de la justicia... Que no se aplicaría. ...que estén en juego, que se discutan... No, pero es que lo otro no tiene discusión. O sea, que haya verdad y que los criminales de guerra y de lesa humanidad de las FARC confiesen sus delitos, eso no tiene discusión para nosotros, ni para usted, ni para mí, creo que para inmensa mayoría de los pueblos colombianos, que haya una reparación a las víctimas. La verdad es parte de la reparación a las víctimas, eso tampoco tiene ninguna discusión. El punto de toque es el tema de la justicia. Y la jurisprudencia, porque no solamente, digamos, los jueces actúan con base en las normas positivas que están en los códigos, también hay jurisprudencia, o sea, doctrina que se ha creado durante todo el ejercicio de la Corte Penal Internacional. Y el exfiscal Moreno Campo y la nueva fiscal Benzudo han establecido esa jurisprudencia conjuntamente, se supone, con los magistrados de esa Corte. Y esa Corte lo que dice es, no puede haber suspensión total de las penas para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los señores de las FARC, los del secretariado, están condenados a 40, 60 años de cárcel. Ahora, recientemente, a raíz de una masacre en Puerto Rico, los condenaron a Timochenko y a Márquez a 40 años de cárcel. Lo que dice, en dos palabras, la Corte Penal Internacional es, suspensión total de la pena no. Pueden rebajarle la pena de 40 a 5 años o a 8 años, lo que sea, pero tiene que haber un castigo acorde con la gravedad del delito. Y lo ha dicho también la Corte Penal Internacional. La fiscal dice, no es posible, es inaceptable que esos crímenes tan atroces, reclutamiento de menores, violación de niñas, sistemáticamente, etcétera, se castiguen de una manera administrativa. Es decir, poniendo a los de las FARC, a los del secretariado, a cuidar parques o a cuidar jardines y reptiles. No es aceptable. Tengo que hacer una pausa y le devuelvo la palabra a Juan Carlos y también a Frédéric para que puedan intervenir. Vamos a la pausa y ya regresamos. regresamos a 360 imágenes de lo que sería, por supuesto, y lo que es una visita muy importante para el presidente Juan Manuel Santos, Nueva York, el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas, el proceso de paz y la reunión con la fiscal de la Corte Penal Internacional. Frédéric, Juan Carlos Palos dice algo muy interesante y es cierto. Hay un gran sector de la población que dice, mire, nosotros estamos apostándole que haya una justicia transicional que busque unos mecanismos distintos, alternativos, que no involucren en la cárcel. Ahora, yo les doy muy puntual con la pregunta. Hagamos de cuenta que se aplican esos mecanismos, esos que defiende Juan Carlos y un gran sector de la población. ¿Qué va a decir la Corte Penal Internacional? Va a decir, nosotros respetamos que se haga eso en Colombia o me da pena, eso es inoperante, ahí no hay justicia y entramos nosotros a trabajar. ¿Cómo viste ese panorama? Yo no creo que vaya a pronunciarse inmediatamente. Va a ver un poco lo que pasa, van a ver un poco cómo evoluciona el proceso, las condenas, la aplicación de las penas, pero de pronto podría empezar a investigar un poco más o a actuar un poco más en Colombia. Quisiera volver un poco sobre lo que decía Juan Carlos. Yo creo que es interesante el debate porque efectivamente no se puede resumir el debate entre si hay impunidad o no hay impunidad. Pero eso también hay que recordar que... ¿Cómo lo plantea? El presidente Santos, el presidente Santos, el mismo dice los enemigos de la paz y los que están en favor de la paz. Yo creo que hay algunos estereotipos que no aportan mucho al debate. Hay que tener cuidado también un poco cuando uno dice, sí, la Corte Penal Internacional es muy importante, pero a veces son los mismos que dicen que la Corte Internacional de Justicia no hay que acatar el fallo. Entonces, si uno está en favor de respetar algunas Cortes Internacionales, uno debería estar en favor de respetar todas las Cortes Internacionales. A ver, les planteé algo también inicial y es cierto que las FARC no estarían sentadas en la mesa si no se fuera a discutir el tema de participación política y si ellas no supieran que en el futuro van a tener un espacio de participación política. La gran pregunta es, y por eso le preguntaba a Alfredo Rangel, es ¿le habrá propuesto los negociadores de la FARC por el presidente Santos algo que no se podía cumplir? Es decir, uno lo ve en las declaraciones de Iván Márquez, lo ve en Santrich, lo ve en Pablo Catatumbo cuando dicen, nosotros no vamos a pagar cárcel, olvídense de eso. Y al parecer lo que están sonando es aquí unas alarmas que están diciendo, eso como que es inevitable, ¿eso puede complicar la negociación de La Habana? Pues mire, yo lo que creo es que desde luego todo puede complicar la negociación. Yo creo que las FARC van a tener que entender que deben admitir que el mundo ha cambiado, que ellos ya no pueden jugársela a los procesos de paz del pasado con amnistías, indultos, van a tener que aceptar que ellos también fueron victimarios y que probablemente van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Pero como este es un proceso de negociación, uno no puede ponerse en la posición de máximo poder y entonces decir, o usted se somete, eso es un sometimiento a la ley que no es el caso en esta oportunidad. Entonces hay que saber hacer algunas concesiones que pueden parecer desde ciertos puntos de vista muy exigentes como unas concesiones inaceptables, pero que tienen una gran, que hacen un gran aporte hacia el futuro, la no repetición. Es decir, que si se abandonan las armas, si se entra a desempeñar un papel político en la sociedad, probablemente no va a haber más víctimas en el futuro y si... ¿Y eso compensaría? Pues necesariamente compensaría y sería un beneficio para la sociedad europeana. No, es que la garantía de no repetición o una de las garantías de no repetición es precisamente el castigo. Lo que manda un mensaje hacia la sociedad de la falta de castigo, de la impunidad, es que el crimen sí paga. Si matas una persona, no importa. Si matas 10 mil, estás perdonado, no va a haber ningún tipo de castigo, no vas a estar ni un solo día en la cárcel. Mata a 10 mil, deja de matar solamente a uno porque te castigan. Mata a 10 mil. Ese es el mensaje, si no hay un castigo suficientemente creíble, verídico, serio a estos criminales de guerra. Es que son crímenes de lesa humanidad que atentan contra los valores más esenciales de la humanidad. Es una encrucijada. Entonces, para evitar la repetición es necesario que haya justicia, que haya castigo. Y los castigos, insisto, deben ser acordes con la gravedad de los delitos. Si no hay eso, si no hay un castigo, acorde, las penas no son acordes a los delitos, pues los procesos penales se vuelven cosas inauténticas, se vuelven un cuento falso, totalmente absurdo. ¿Usted cree que las FARC que están en la mesa van a aceptar, digamos... Tendrán que aceptar, tendrán que aceptar. Además, no solamente por todos los tratados y las leyes y lo que dice la Corte Penal Internacional y la Constitución, etcétera, sino porque el 80% de la población colombiana no acepta un acuerdo de paz con impunidad. Y un acuerdo de paz en contra del 80% de la población es un acuerdo de paz absolutamente inviable. Porque este es un acuerdo político que no se puede hacer en contra del 80% de la opinión nacional. Lo que no sabemos es si es una inamovible para las FARC. Y yo creo que adentro de las FARC tampoco tienen la misma posición sobre este tema, porque no les toca de la misma manera. Yo seguramente algunos, sí, que están del Secretario de Hago, que están en La Habana, estarían de pronto en favor de pagar algo de carcel. Y para otros no. Entonces yo creo que la dificultad también es de encontrar una solución que satisfaga a todos los dirigentes de las FARC, que satisfaga al gobierno y, como lo dice Alfredo también, que satisfaga a los colombianos. Porque yo creo que sobre este tema las FARC y el gobierno pueden lograr un acuerdo. Pero si este acuerdo no se puede aplicar o ser aceptado. Estamos hablando de que estamos contra el reloj. Por lo menos el presidente Santos está contra el reloj. Yo quisiera básicamente controvertir un poco con la tesis de que la única manera de garantizar la no repetición es la sanción penal. Uno de los valores. La historia ha mostrado que muchos conflictos se han resuelto precisamente sobre la base de la amnistía y han producido pases estables y duraderas hacia el futuro. Yo no es que esté promoviendo que debe hacerse una paz basada en la amnistía y en el indulto, porque eso es inviable hoy políticamente. Pero yo pondría en tela de juicio la tesis de que la única garantía de no repetición es el castigo. Creo que hay muchas otras estrategias que, sin propiciar absoluta impunidad y sin propiciar absoluta cárcel, pueden... ¿Cuál venía o sea viable en Colombia de esos? Pues puede haber muchos. Yo me imagino que el tema hay que abrirlo un poco al debate democrático, porque es que hoy en día parecería que la ley internacional tiene todas las soluciones previstas y eso no es cierto. Creo que se puede pensar, no sé, ahora se volvía a traer las colonias agrícolas, se podría pensar en una cantidad de alternativas que no sean el establecimiento carcelario bajo control del INPEC, que además está con unos problemas de hacinamiento y que está más que demostrado que no tiene ninguna capacidad de resocialización tal como está planteado. De manera que se pueden buscar alternativas. Bueno, listo. Si usted acepta que haya privación de la libertad en unas colonias agrícolas, yo estaría en favor de eso. Con que haya privación de la libertad durante unos buenos añetes para estos criminales me parece excelente. Pero aquí lo que estamos hablando de fondo es de que para que haya reconciliación nacional después de un conflicto tan bárbaro como el que hemos estado viviendo, pues tiene que haber perdón. Que toda la sociedad se reconcile y haya perdón. Pero el perdón no puede ser gratuito ni automático. Para que haya perdón tiene que haber verdad, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber garantías de no repetición, tiene que haber justicia. Son ingredientes absolutamente necesarios. Si falla uno de ellos, si no hay verdad, si no hay arrepentimiento, si no hay justicia, queda la cosa coja. En el tema, por ejemplo, con el M-19, es un proceso que tiene el problema de que no hubo verdad. Y cada año estamos abriendo las heridas en el país con el tema del Palacio de Justicia porque no ha habido verdad, no se ha contado toda la verdad de eso. No ha reconocido el M-19 todos sus pecados y todos sus crímenes en ese incidente. ¿Usted cree que esta gira, y contásemelo, Alfredo, en menos de 10 segundos, 15 segundos, ¿usted cree que esta gira el presidente Santos va a ser exitoso en Nueva York? En lo que tiene que hablar con la fiscal. De ninguna manera. La fiscal se va a ratificar en lo que ha dicho, además que lo ha dicho por escrito, en varias ocasiones, porque son varias cartas. Y ella es funcionaria de una corte que tiene esa jurisprudencia que va a ser ratificada en cualquier escenario y el presidente Santos se va a venir con el rabo entre las piernas y con los bolsillos vacíos. ¿En 20 segundos no es su conclusión? Yo creo que no va a ser ni un fracaso ni un éxito. O sea, son visitas tradicionales, diplomáticas, cada año en las Naciones Unidas. Obviamente la agenda este año es un poco particular, pero yo no creo que tenga un éxito grande ni un fracaso grande. ¿Cuáles son sus conclusiones, Juan Carlos? No, yo creo que la gira puede tener efecto positivo en el sentido de que no se sienta avergonzante. Es decir, lo que se está haciendo aquí no es propiciar la impunidad, no es desconocer los tratados internacionales, es buscar una solución que respetando compromisos internacionales trata de superar un conflicto de 50 años. Y que al final se llegue a la firma y solucione el conflicto. Pero lo quiere hacer de cara a la comunidad internacional y pidiendo probablemente un margen de autonomía porque cuando usted empieza a condicionar las soluciones y las decisiones se mata la autonomía y entonces se acaba la posibilidad de la paz. Pero señores, gracias por este debate. Juan Carlos Palau, como siempre, por aceptar la invitación. Federico Macell y Alfredo Rangel. Vamos a la pausa porque regreso vamos a entrevistar y hablar con Ernesto Yamun. Ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a la pausa. Ahora vamos a hablar, por supuesto, con el protagonista de lo que ha sido una de las noticias políticas en Colombia el día de hoy, Ernesto Yamun. Y también nos acompaña su abogado, Francisco Bernate, aquí en el estudio. Francisco, bienvenido. Bueno, Hassan, muy buenas noches y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Un saludo muy especial para el doctor Ernesto Yamun. Qué bueno tenerlo aquí. Ernesto, gracias por aceptar la invitación. Sé abiertamente que es la primera entrevista que da usted después de dos años de no hablar con los medios de comunicación. Gracias por estar en 360. Muy buenas noches a usted, a todos los televidentes y al doctor Francisco Bernate. Mi saludo. Bueno, empiéseme contando, porque eso ha sido un proceso de dos años. Un proceso de dos años dentro de lo cual se ha especulado mucho en el tema de su asilo político. Y claramente la pregunta que se hace en muchos es si un asilado político puede hablar de política en los Estados Unidos o está vetado en algunos temas. Yo tengo conceptos personales frente a asilados políticos venezolanos y cubanos que dicen lo que quieren. ¿Usted está limitado para hablar? Yo no tengo ninguna limitación. Yo puedo hablar, escribir, hacer lo que quiera, porque estoy en una nación libre. El gobierno de los Estados Unidos me concedió un asilo político que lo único que me impide es, por supuesto, volver a Colombia, por cuanto en tanto yo soy una persona perseguida en mi país y mi vida está en peligro. Es la única limitación que tengo, ir a Colombia. Usted ha dicho claramente que esto fue un falso positivo, que esto fue una persecución política en su contra por parte de la fiscal Vivian Morales. ¿Usted se ratifica en esas declaraciones? Por supuesto, me ratifico. Yo soy parte de esa persecución judicial que se inició cuando la esposa de Carlos Alonso Lucio, como fiscal general de la nación, la persecución contra muy importantes juridistas y yo caí ahí en esa conspiración de la justicia. Le repito, cuando la fiscalía estaba en manos de la esposa de Carlos Alonso Lucio. ¿Cómo fue, porque no podemos pasar de alto, el tema de lo que significan sus columnas, de si usted o no tuvo contacto con Carlos Castaño, de si esas columnas fueron entregadas a Carlos Castaño, él las supervisaba, él las escribía. Ese es el proceso que lo tiene usted en este momento, pues ya por fuera, porque la fiscalía precluyó. Pero usted va a dar explicaciones frente a ese tema, se las han pedido muchísimo. Yo solamente le doy explicaciones a Dios y a la justicia, y a la justicia le doy las explicaciones sobre mis actos a través de mis abogados, y se demostró plenamente, primero, que yo nunca consulté o que Carlos Castaño nunca me escribió mis columnas, pero eso es parte del expediente y yo la verdad no me quiero referir a eso. Como hoy bien se ha sabido, la fiscalía precluyó la investigación y ya en este momento eso es cosa apuntada. Francisco, esto es un proceso que le tomó a la fiscalía dos años, es decir, ¿pudo tomarse más tiempo?, ¿pudo resolverlo antes?, ¿pudo precluir la investigación antes? Digamos que el proceso como tal inició en agosto del 2009, porque es importante aclarar ese tema, esto no tiene ninguna conexión en el tiempo con lo que fue la denuncia a través del periódico que hizo el señor Vlado, el proceso ya existía para entonces. Entonces, lo que sucede es que, digamos, a raíz de eso el proceso sí cogió una velocidad y hay que a cada quien decirle... Usted menciona al pasquín de Vlado, así fue como lo tituló en ese momento, estábamos viendo así un bonito la imagen, los televidentes y por supuesto, ¿cómo se tituló esa noticia en ese momento? Sí, sí, una cosa fue muy lamentable, pero no, el proceso duró lo que tenía que durar, duró los tiempos de ley, el fiscal falló en derecho, el fiscal obró muy correctamente, nos dio todas las garantías, nos pudimos defender y yo creo que aquí está el resultado. Usted está hablando de este fiscal. De este fiscal que estuvo siempre frente al caso. Sí, señor. Cuando hablamos de ese material que fue lo que llevó Ernesto Yamure, porque usted es el abogado, se lo llegó a la fiscalía, ¿eso tenía cadena de custodia? ¿Cómo llega justamente la información y dice, mire, Ernesto Yamure tiene información, se comunica con Carlos Castaño y hablan de columnas? No, eso es una USB que ha rodado por cuanto despacho judicial y que claramente no fue objeto de cadena de custodia, pero nosotros como defensa nunca quisimos dar la pelea desde lo formal, sino que nos fuimos al fondo a demostrar la inocencia de Ernesto más allá de pelear si eso tenía cadena de custodia o no. Pero lo que es cierto, Hassan, es que sí queda claro que esa USB no podía ser fuente de ningún tipo de proceso judicial en esas condiciones. A pesar de ello, nosotros siempre nos dimos la pelea de fondo. Segundo, nunca entramos a discutir ni la cadena de custodia en el hecho de que pasara de lado a lado. ¿Qué argumentos planteó usted entonces en la defensa? Pues son varios. En primer lugar, el hecho de que el señor Ernesto Yamure tuviera algún tipo de reuniones con este tipo de personas fue algo que siempre fue conocido y autorizado por el gobierno nacional y eso se acreditó dentro del proceso con plenitud de testimonios. Segundo, el hecho de que la libertad del ejercicio periodístico es una cuestión reglamentada a nivel internacional y usted jamás podrá criminalizar la relación entre un periodista y sus fuentes y eso quedó aquí plenamente acreditado. Y tercero, ya Ernesto lo dijo, es que el tema de que si compartía o no jamás fue así. La opinión pública tiene que saber que en esa supuesta columna se refiere a varias columnas y se refiere a otro contexto que el señor Blado en aras de relanzar su periódico, el cual solamente tiene dos números. El primero a costas de Ernesto, pues lo descontextualizó y nosotros esa pelea nunca la quisimos dar. Mire, Ernesto, esta mañana escuchaba yo también que a usted le iban a poner en lista roja de Interpol. Entonces eso se cae de su peso. Si las fuentes son esas, yo creo que el periodismo colombiano está en mora de revisar cómo se hace el ejercicio. ¿Cómo le fue en la reunión del Centro Democrático en Nueva York? ¿Usted estaba con José Obdulio Gaviria en Nueva York? Una recepción multitudinaria, alrededor de 600 uribistas asistieron a un taller democrático, taller democrático que organizó el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es la organización que preside José Obdulio Gaviria. Yo intervino en ese taller democrático, por supuesto, y estoy muy sorprendido por el fervor del pueblo uribista. Mientras a mí me ovacionaban a Juan Manuel Santos en un recinto cercano, lo chiflaban. En este momento, Oscar Iván Zuluaga, estoy leyendo titulares de prensa en Colombia, estamos en vivo, 8.38, hora de Bogotá, Quito y Lima, debe ser para usted en Miami, las 9.38. ¿Cómo ve la propuesta de Oscar Iván Zuluaga, que le está diciendo a José Obdulio Gaviria que retire su nombre de la lista del Centro Democrático al Senado? No es lamentable que se estén dando esas controversias públicas al interior del Centro Democrático. Yo creo que en este momento debemos trabajar para llevarle al país unas propuestas constructivas. El uribismo se prepara para arrasar en las urnas el año entrante, para volver papilla a Juan Manuel Santos en las urnas. Es un sentimiento muy grande y yo creo que en este momento no se debería dar ese tipo de divisiones ni de controversias públicas. Aquí tenemos dos precandidatos presidenciales, el doctor Francisco Santos Calderón y Oscar Iván Zuluaga, que ellos se concentren en su precandidatura, elegir un candidato único entre ellos dos y, por supuesto, ir a ganar las elecciones de presidencia, ir a ganar las elecciones de Congreso. Tenemos la votación suficiente, creo yo, para alcanzar unas 30, 35 curules en el Senado de la República. Mire, usted me corregirá, ¿fueron 11 años que usted escribió en El Espectador? 11 años, yo empecé en la universidad escribiendo en El Espectador, estaba en el quinto semestre, escribí en El Nuevo Siglo, también en esa época, duré algunos años hablando en Caracol, teniendo unas columnas radiales y con el doctor Fernando Londoño Hoyos, en la hora de la verdad también, en el ejercicio de la profesión. ¿En este momento usted aspira a volver a escribir en El Espectador? Yo vuelvo a escribir a partir de mañana, no en El Espectador, estoy esperando que me escriba el director diciéndome qué día debo mandar la columna, pero mañana empiezo a escribir y espero empezar a publicar mis columnas a través de los canales que se me abran. El otro tema es, usted ha hecho análisis político durante 11 años, tiene su línea definida, como la puede tener cualquier persona. La pregunta es, ¿cómo ve este gobierno? Porque lleva dos años sin hablar a los medios, y por lo primero que uno tiene que preguntarle es, ¿y usted cómo ve el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Cómo ve el proceso de paz? ¿Usted desde su orilla, ahora que puede hacer público todo lo que piensa? Yo soy un gran defensor de la política de paz del presidente Álvaro Uribe Bello, trabajé para ayudar a sacar adelante el proceso de paz con las autodefensas, que ha sido el más grande proceso de paz en la historia de Colombia, y yo respaldaría el proceso de paz de Juan Manuel Santos si él nos garantiza que los terroristas que están incursos en delitos atroces van a la cárcel, van a reparar a sus víctimas, y nos garantiza, lo más importante, que los terroristas que se desmovilicen incursos en delitos atroces no van a ser a cargo de elección popular, ni van a contratar con el Estado, tal y como se acordó con los paramilitares que se cogieron a la ley de justicia y paz. Si son las reglas, si estas fueran las reglas, de juego respaldaría abiertamente el proceso de paz. Como no van a ser las reglas, porque lo que se nos ha dicho es que los van a llevar al Congreso de la República, se nos ha dicho que se van a convertir en los hacedores de la política pública colombiana, por supuesto que estoy en contra, y esas son las razones por las cuales los uribistas están trabajando. Desenoradamente para recuperar el rumbo del París. ¿Le molesta que tenga estigma por haber tenido esta situación, esta vinculación, este proceso judicial en la Fiscalía, que lo tilden de ser un amigo de los paramilitares, de ser un paramilitar directamente, y que eso vaya a determinar su carrera como columnista? No, es que no lo fui, son calumbias, y por supuesto, a quien puede decir lo que quiera, pero eso desemboca en amenazas de muerte contra mí y contra mi familia, amenazas de muerte que son las que me llevaron a salir del país. Yo quiero decirle a usted algo, Fasán, que Colombia no conoce. Yo salgo de Colombia por amenazas de muerte y a los dos días. Mi abogado, el doctor Francisco Bernátez, fue en persona al despacho de la doctora Vivian Morales, esposa de Carlos Alonso Lucio, conocido de Autos, y radicó una carta diciéndole, por amenazas, que Ernesto ya muy ha salido del país, pero está dispuesto a dar las explicaciones que considere la justicia. Durante cinco o seis oportunidades le pedimos a la esposa de Carlos Alonso Lucio que me diera la oportunidad de explicar qué era lo que había sucedido con ocasión de mi participación en el proceso de paz. Y por supuesto, la señora estaba empecinada en desviar la atención de gravísimas denuncias que sobre su esposo había hecho el doctor Luis Carlos Restrepo, el santo comisionado para la paz, y quería procesarme. A mí me quería procesar básicamente por haber participado en un proceso de paz con autorización del gobierno. Llama la atención que el esposo de ella participó en ese proceso de paz sin autorización del gobierno. Y también ella participó en el proceso de paz sin autorización del gobierno porque ella tuvo otra lista, tengo entendido. ¿Usted fue el que le recomendó entonces que saliera del país, que se fuera en exilio? ¿O no se presentara a la justicia? Muchos dicen, Francisco, claramente es, está huyendo de la justicia. ¿Eso es huir de la justicia o es otra cosa? No, desafortunadamente esa puede ser la lectura que se le dé. Sucede que cuando nosotros ya nos enteramos del estado del proceso, Ernesto y yo tenemos una reunión y yo asumo el caso, yo le dije a Ernesto, yo asumo el caso con la condición de que no haya ninguna intervención suya en los medios. ¿O se lo tuvo que haya dos años? Sí, las defensas deben hacerse en los estrados y no en los medios. La permanencia de Ernesto en los medios de comunicación no solamente iba a generar un ruido innecesario sobre el proceso, sino que iba a afectar el proceso en los Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad sobre que Ernesto durante estos dos años no haya salido a los medios fue mía. Y nos confrontamos muchas veces porque Ernesto muchas veces lo quiso hacer, yo le dije, en esas condiciones yo no juego, mis defensas no son por los medios de comunicación. Entonces, sí, la responsabilidad en ese punto la debo asumir yo completamente y creo que el tiempo me da la razón. Si estamos aquí es porque ganamos, porque demostramos la inocencia de Ernesto Yamure, que hoy en día ya puede darle la cara a todo el país y nadie podrá señalarlo de absolutamente nada. O sea, que los que estaban diciendo esta mañana que iba para Lista Roja de Interpol, ¿no leyeron la preclusión de la Fiscalía? No, no, Hassan, porque yo lo que creo es que uno, nosotros no podíamos arriesgar de ninguna forma a Ernesto. Esta preclusión es del 12 de septiembre. Si nosotros hubiéramos salido a anunciarla el 12 de septiembre, hubiéramos puesto en riesgo a Ernesto. Entonces, era preferible que se especulara cuánto tipo de cosas y hoy que ya la decisión quedó en firme, pues hoy sí salir y reaccionar. Pero yo quiero aclarar una cosa. Por los medios de comunicación se dijo que el señor Ernesto Yamure cumplió cinco citas a indagatoria. Eso es falso. Nosotros personalmente durante más de tres veces solicitamos cero oídos. Solicitamos dentro del proceso cero oídos por los medios virtuales. Cuando se nos negó esa posibilidad, pues dijimos no vamos a comparecer. Y se tomaron las medidas legales, pero el señor no faltó cinco veces, ni mucho menos. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando, y por supuesto con el abogado Francisco Bernate y con Ernesto Yamure desde los Estados Unidos. Ya regresamos. Regresamos a 360. Ernesto, puntos de la agenda. Mire, usted ya mañana, los medios de comunicación lo van a estar llamando desde temprano para que responda a todo tipo de preguntas. La primera, y evidentemente tendrá que ver mucho el contexto político. En este momento hay una lista al Senado del Centro Democrático. Uno de los nombres que más ha sido cuestionado, se lo pregunté ya, fue José Obdulio Gaviria. ¿A usted le hubiera gustado estar en esa lista? Estaré en la política activa en su debido momento. En este momento no lo puedo hacer por razones de seguridad. A mí me quieren asesinar, eso está claro. Lo han hecho o lo han intentado hacer varias veces, y a lo largo de estos dos años que he estado por fuera del país, las amenazas no han cesado, amenazas que aprovecho para llamar la atención de la Fiscalía a ver si tiene la caridad de investigar, al menos de llamar a una versión o ampliación de mi abogado para que llegue la cantidad de pruebas que tenemos. Ahí hay hasta un periodista, una periodista particular que está admitida, pero obviamente no me puedo referir a esa investigación, por cuanto nosotros ya tenemos las pruebas y estamos esperando que la Fiscalía nos llame para poderlas llegar al proceso. Si son tan amables de al menos investigar, eso demuestra que el Estado colombiano no está interesado en investigar las amenazas que hay contra mi vida, ni mucho menos en castigar a los responsables, porque están ahí a la mano. Nosotros tenemos todo para entregarlo, pero aprovecho la oportunidad a San para pedirle encarecidamente a la justicia y si tiene la caridad de investigar esas amenazas, mi vida también vale. ¿Cómo ve lo que está pasando en este momento con Luis Alfredo Ramos en el caso puntual del tema de la parapolítica y que haya sido detenido justamente durante el proceso de investigación? Eso demuestra el talante del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que a todos sus opositores los ha querido judicializar solamente para que el doctor Luis Alfredo Ramos, un hombre impecable, vertical, hubiese anunciado su aspiración a ser candidato oficial del Centro Democrático para que la Corte Suprema de Justicia el otro día imprimiera una boleta de captura. Eso solamente sucede en Colombia y en los países africanos. En este momento también en Colombia ha pasado con otra figura uribista y le pregunto del uribismo porque usted forma ideológicamente parte del Centro Democrático por lo menos a la distancia, en el exilio, como usted lo dice, por Luis Carlos Restrepo. ¿Cómo ve lo que está pasando con Luis Carlos Restrepo que también está en los Estados Unidos? Se especula. Yo no podría contestarle el lugar donde está el doctor Luis Carlos Restrepo porque no lo sé y le puedo decir algo, el doctor Luis Carlos Restrepo es un perseguido y a mí me procesaron en buena medida para tratar de perjudicar el proceso del doctor Luis Carlos Restrepo. El doctor Luis Carlos Restrepo, quiero decirle porque trabajé con él y lo conozco, es un verdadero perseguido por la justicia colombiana y por supuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yo espero que los abogados del doctor Restrepo puedan sacar adelante los procesos que hay contra él y quisiera hacer una aclaración muy cariñosa a usted, Hassania, y al doctor Francisco Bernate. Yo no logré demostrar mi inocencia porque de eso no se trata. Yo siempre he sido inocente. Yo soy inocente. El gobierno, perdón, la justicia, tenía la obligación de procesarme y de tratar de romper mi institución de inocencia. Yo jamás he dejado de ser inocente, ergo yo jamás he demostrado mi inocencia. Su familia, usted habla de amenazas de muerte. Su familia que está en Colombia, las razones específicas de la mayoría de los asilos en el mundo le permiten a usted viajar, salir a donde usted quiera, pero usted no puede volver a su país de origen. En este caso, usted a Colombia no podría volver, pero su familia que está en Colombia también tiene amenazas de muerte. Las ha recibido, no quiero profundizar en ese sentido, pero también está en la Fiscalía General de la Nación. Y yo espero que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos también se comprometa a garantizar la vida de mi familia. Políticamente, ¿cómo ve la reelección? ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos se reelige? Creo, por supuesto que no. En el 2014, el candidato oficial del uribismo va a arrasar en las otras. Van a volver papilla Juan Manuel Santos por el gobierno tan caótico que ha adelantado en estos tres años. Aquí tengo su comunicado, y en el comunicado que usted expedió a los medios de comunicación porque no había hablado con ninguno hasta hoy. Usted dice que además le preocupa la política nacional siga siendo trazada en Caracas, aprobada en La Habana e implementada servilmente en Bogotá. ¿Eso es lo que usted cree que está pasando en este momento en Colombia? No, lo creo, es la certeza. Mire la reforma, las políticas que hay en este gobierno, cualquier iniciativa, primero que todos tienen que tener el visto bueno allá en La Habana porque si no, no se puede dar los decretos. Los están imprimiendo en la Casa de Nariño, pero los están firmando, les están dando el visto bueno, el aprobado en la mesa de negociación de La Habana. Y eso es indignante, y eso es lo que los colombianos no queremos. Queremos la paz. Yo creo que no hay solo colombianos que no quieran la paz. Yo trabajé por la paz de Colombia durante el gobierno del presidente Uribe denodadamente. Por supuesto que aspiramos a que nuestro país recupere la tranquilidad, pero no a ese precio. Y por supuesto que los terroristas, los que han llenado de sangre y de dolor a nuestra patria, no son las personas indicadas para trazar la línea y para fijar la política pública. ¿Qué viene ahora? Porque en las declaraciones que está dando Ernesto Llamour y se sostiene sobre eso, Francisco, aquí balance en Riste contra la exfiscal Vivian Morales. Esto me imagino que ya no lo va a dejar pasar por alto. ¿Qué viene ahí? Sí, pero aquí está diciendo prácticamente que es un falto positivo y es culpa de ella. Ella es la que lo metió en este proceso. Se lo pregunto a usted como abogado. Pues, estaría en su derecho de ejercer las acciones legales, faltaba más. Ni soy quien, pues, para referirme a ello. Pero, pues, sí decir que Ernesto sabe que en mí tiene un defensor para siempre y por siempre y con todo el cariño, que si estamos aquí fue porque ganamos. Y, pues, tú sabes que te defiendo de todas. Hay que decir en este momento que el señor Llamour está procesado por el delito de calumnia agravada por los señores Nulles, que lo denunciaron por haberlo llamado criminales. Es decir, hemos ido saliendo de cosas... Pero eso no va para la lista roja de Interpol. Porque, pues, lo que escuché yo esta mañana es que iba para la lista roja de Interpol. No, pues, naturalmente no, pero, pues, es una causa que lleva tantos años abierta y lo que uno no entiende es cómo es la hora en que eso no lo han archivado. Pero, bueno, pues, nos hicieron fue un favor porque eso ayudó muchísimo en el asilo de Ernesto en los Estados Unidos. Me quedan minutos finales, Ernesto. ¿Usted vuelve a Colombia? Si le levantaran esa medida, es decir, si usted tuviera garantías de seguridad, ¿usted revocaría ese asilo? ¿Se puede revocar y regresaría a Colombia a hacer política? Yo puedo renunciar a mi asilo cuando yo quiera, pero, por supuesto, tiene que haber unas garantías de seguridad que en este momento no tengo. A Colombia regresaré en ese momento, pero, le repito, cuando tenga las garantías de seguridad para mi vida. ¿Y cómo va a sentir que tengo garantías si hace dos años le hemos pedido encarecidamente a la Fiscalía General de la Nación que proceda con la investigación en las amenazas? Le hemos entregado todas las pruebas habidas y por haber, y no se han dignado ni siquiera a llamar a hacer una ampliación de la denuncia. Por supuesto que no hay garantías, el Estado colombiano o no quiere o no puede investigar las amenazas que hay en mi contra. Por ahora, desde el exilio, por ahora desde cualquier país, por cuanto mi asilo me permite viajar por el mundo, pero, por supuesto, no me permite volver a Colombia, y en este momento no hay garantías para que yo regrese. Finalmente, ¿cómo va a apoyar al Centro Democrático? Contérsemelo en 15 segundos, en 20 segundos. Yo voy a seguir haciendo política desde el escenario que se me indique como un soldado más del uribismo. Voy a seguir invitando al uribismo a votar y a las personas que creen en mí les agradezco inmensamente que me sigan acompañando. Les repito, el sábado, mientras 650 compatriotas me aplaudían y me ovacionaban en un gran escenario en Nueva York, a pocas cuadras al presidente Juan Manuel Santos lo abucheaban. Eso significa que somos los que tenemos la razón, que vamos por el camino acertado y que vamos a ganar las elecciones del año entrante. Ernesto Ullamuri, gracias por haber aceptado la invitación a 300 de Centro. Un verdadero placer. A usted, Hassan, y es un placer. Espero que me siga invitando acá desde el exilio. No, pero por supuesto. Sí, 300 de Centro es una mesa abierta para todos. Francisco Bernate, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.